Vamos con este videito Gol Gol de la orejita La orejita es el que Define este partido Perú-Australia-Australia-Perú En Doha-Catar Para el mundial del mismo Catar 2022, ahora en noviembre Horas antes Un día antes de este trascendental partido Gol de la orejita Arriba Perú, Omar De Grau Presente Arriba siempre arriba José Quiñones Pide el Perú, carajo